Música Que onda banda mi total argüendero y anexas Ya andamos aquí de regreso otra vez Ahora les traigo un gameplay de su servilleta con sniper Si con sniper, aunque he tenido un rato que he intentado usar el sniper en otros Call of Duties No se me había dado, en este se me facilitó mucho La verdad es que si, no se me hizo un gameplay malo para tener dos meses que apenas inicié 36 kills, 26 muertes, si morí muchas veces Pero bueno, no estuvo tan mal para tener poquito tiempo utilizándolo Este gameplay, se que me van a decir, que gay con esa mira Pues si, me vale, me importa un cacahuate, por eso estoy grande ruco y hago lo que quiero No tengo que darle explicaciones a nadie Pero bueno, los dejo viendo el gameplay y les traigo dos noticias Una de ellas muy importante, vamos a empezar con la primera La primera noticia es que al Protein se le incluyó un equipo de snipers Estos chavos hacen unos gameplays, unos montajes buenísimos Saben editar muy bien, le ponen muy buena música Ese güey que me mató Van a ver como después me lo encuentro varias veces y me desquito de las veces que me mató Porque me mató un montón de veces y ahí viene otra de ellas Retomando el tema, más adelante les voy a poner un link en donde pueden checar sus videos Para que ahí ustedes vean como editan y como hacen sus cosas estos chavos La verdad, mis respetos Y ahora pasemos a la información importante Mucha gente me ha estado preguntando con respecto al Gotchen ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? etc ¿Dónde va a ser? En un campo que se llama Sicarios Esto es en el Ajusco, en el Distrito Federal Y va a ser el 8 de Junio de este año La idea es hacer una convivencia Como ya se los había comentado en el video anterior Con los suscriptores y los AG ¿Quiénes van a ir de los AG? Biner obviamente Me dice que también le comentó al Falta Esperemos que sí pueda ir Nico también había dicho que sí iba Posiblemente va Bucky Cracker David también había dicho que a lo mejor Otros AG no me han dicho si sí van a ir o no Mientras ellos no confirman no se los puedo yo decir Y obviamente su servilleta ¿Cuál es la idea que tenemos? Es grabar la convivencia afuera Y adentro del área de juego Adentro del área de juego se le va a poner una cámara A la marcadora Que es para que se vea como si estuvieran ustedes En primera persona viendo la cámara Como si estuvieran ustedes en la marcadora Disparando Es una idea muy padre Para que ustedes puedan ver Cómo jugamos nosotros ¿Quién va a traer la cámara? Todavía no lo sabemos Si viene un servidor Pero ya eso se va a decidir en un futuro Y también les comento Que el precio que les conseguí Es un precio bastante atractivo Este les va a incluir 500 cápsulas Careta marcadora Gas ilimitado El gas ilimitado es con lo que se impulsa la cápsula Chaleco Hamburguesa y refresco Por 320 pesos Déjenme les digo que ese precio Es muy muy accesible Para todo lo que trae Y tenemos que ser como mínimo De 25 a 30 personas La idea es que juntemos obviamente Mucho mayor cantidad de esas gentes Para que se ponga mucho Todavía mucho más padre Esto es Que juntemos unas 50 60 70 80 O quien Si son 100 Pues que sean 100 Para que se ponga durísimo el tiroteo Y convivir entre todos ¿Cuáles son los requisitos? Es ser mayor de 15 años ¿Por qué no menor de 15 años? Porque no vamos Nosotros no vamos a cuidar a la gente Cada quien es responsable de lo que hace Y no podemos estar cuidando Chavitos de 8, 9, 10 años Porque además están muy chicos Entonces de 15 años Para arriba Se tiene que hacer un depósito De un anticipo Del 50% Eso va a ser a una cuenta Que yo les voy a dar Más adelante Obviamente Hay devolución de ese depósito Si cancelan Siempre y cuando sea 3 días antes del evento Si son después Antes de 3 días del evento O me refiero Si es 1 o 2 días antes del evento No puede haber devolución Porque esto Si se Si estoy Yo llegando a un acuerdo Precisamente con el dueño del campo Para poder Hacer todo esto Porque no crean Es nada más Vamos y ya Organizarlo de 50 gentes 30 gentes Toma su tiempo Y más porque esto Va a incluir comida ¿Sale? Entonces en la descripción En el siguiente video Les voy a poner el número de cuenta Para que vayan ahorrando Los repito 320 pesos La convivencia va a estar La verdad Muy 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 padre Y La idea de este deporte Es Sacar todo Todo la adrenalina Sacas la adrenalina Como no tienes ideas Es un montón de ejercicio Y todo En la descripción Les voy a dejar el link De un video De una toma aérea Que se hizo de ese campo Son dos campos de escenario Un campo de speedball El speedball es en el que Se utilizan inflables Que son obstáculos Llenos de aire Que son de lona De cilindros Conos Triángulos Etcétera Entonces ahí Vayan viendo Se van a dar una idea Ahora que vean el video Y pues bueno Yo espero les haya gustado Este video Creo yo que estuvo Bastante padre No me fue tan mal Y pues le eché Todos los kilos Banda Así es que ya saben Critiquen Comenten Compartan Hagan lo que quieran Cuídense Nos estamos viendo En el siguiente video Y les trago más info Adiós Gracias